para que se lo mande mi kelly para que le mande el vídeo a carlos porque yo no porque yo no puedo yo no puedo este no tiene servicio mira carlos ya llegaron este se lo voy a mandar cuando ya ya llegaron las dos baterías ahora sí que se vaya ya hablamos la compañía eléctrica que tumbaron la corriente que aquí no hace falta aquí no hace falta ya y hoy te lo tiene instalación hasta en el cuarto viernes muchacho mira dice alguien dice que se puede instalar las dos juntas pero nada mejor una verdad es mejor una por una y aquí tiene más potencia más potencia y aquí está marcar el carro de amani con poquito llegando nosotros hoy y llegando el agua pero siempre lo agarró un poco de agua